En estos momentos tan dolosos me dirijo a la nación porque me he cargado un oso. Siniestro, fatal, desenlace ductuoso, que es poco normal y bastante sospechoso. Por lo visto el pobre no se ha percibido, pues según yo me enteré, estaba bien cocido. No es el oso castizo ni el madroño de la zanja, sin un oso que le gusta el esmirno con naranja. Cuando me lo contaron regresando en el Land Rover, enseguida pensé en Ernesto de Janove. Recordad que del Estado yo sigo siendo el jefe y he cazado un animal con un pedo del 13. O sea, no, 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 el animal, el pedo del 13, españoles lo tenían. Dame un pedotazo. Yo, yo, qué bonito ha sido mi reencuentro con la caza, se lo dije a Leticia y también a Alberto Aza. Que por cierto me dice que salude a Federico y que un día haga con él lo que yo con el osito. La repercusión del hecho, la verdad, me sorprendió. Qué engañufla, qué despecho para mí la reina y yo. Casi ha sido más noticia que el temible ácido bólico. Y las dos con amplitud, las refiere mi periódico. En mi periódico. En mi periódico. Será tu periódico. Estás invadiendo mi rap, es el rap de la monarquía española. Es su oso, majestad, pero esto es mi periódico. Cazar es hermoso y nunca me da miedo, aunque venga algún oso completamente ciego. Y aunque desconocía esta particularidad, lo pondré disecado en el árbol de Navidad. Por lo tanto, ahí está mi singular aportación de un monarca que también lucha contra el botellón. Ponle otro, ponle otro al lado, al lado. Litrofán, Litrofán es el nombre del oso. Litrofán tenía cuatro patas. Litrofán es un tipo marchoso. Litrofán se jartaba curatas. Litrofán fue un osito rumbero. Litrofán fue un bichito inhumano. Litrofán fue también parrandero. Litrofán fue un gran republicano. Joder, ¿cómo se está poniendo el monarcito? Como le van a soplar yendo a Madriguera, le van a quitar catorce puntos. Litrofán, Litrofán, he matado de que estaba borracho, yo no me he enterado. Litrofán, Litrofán, Litrofán la palmó. Qué triste es que estamos la reina y yo.